Por más que tuve que fondo, por más que de mi vida, si yo supiera lo que este amor trae para nosotros. Por más que do que fondo, y mi voz enmudeciera mi vida, ayudaría saber de que tu alma está sacándome esta pena. Mis noches son más noches que mañana, mil voces atraviesan mi ventana. Y busco tu cariño, por más que toque fondo. Tu amor me da motivo y razón, aunque mis años oculten la tristeza, hoy vivo de tus sueños. Por más que toque fondo, tu amor me da una oportunidad de que algún día olvide esta canción y olvide esta tristeza. Mis noches son más noches que mañana, mil voces atraviesan mi ventana. Digo hoy por tu cariño, que en el fondo de mí estarás. Si la noche y su inmensidad ya quisieran aferrarse de mí, hay una luz en tu mirada. Por más que toque fondo, o por más que de mi vida, la luna me acompaña, igual que tu cariño. Mis noches son más noches que mañana, mil voces atraviesan por mi vida. Hoy tengo tu cariño.